Buenos días, preciosas. Me voy al trabajo. Vamos, que estoy tardecito. Estoy tardecito. ¿Quita me voy? Me está quedando la llave. Me está quedando la llave. Espérate. Yo me estoy yendo. Me estoy olvidando de mi agüita. Que a veces yo vengo y no me da tiempo. Porque demora más un tres horas. Vámonos. Me voy a contar chicas que hoy es día de fiesta. Pero Mockera se quedó, no trabajó hoy. Adiós. Buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. Y desde acá le estamos haciendo unos videitos solos muy chulos. Bye. Chica, ando trabajando y estaba viendo, la señora vino aquí a un store que venden cosas así para el hogar. Hay muchas cosas lindas aquí, nenas. Y hay algo que yo andaba viendo, que también fui con la señora aquel día. Y yo lo vi en la raya a 26 dólares. Y aquí, pues lo vi un poquito más económico. Está súper nice. Y se lo voy a enseñar. Se usa para limpiar el piso. Pero ando buscándole un cepillito. Para limpiar la fruta. Vamos a ver. Me tiene este. Vale 15 dólares. Miren cómo es. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ahí cuando nos vayamos le voy a hacer un videito para que vean dónde está la tienda hay muchas cosas lindas muchas cosas las cosas del baño las cortinas miren qué bonita está esta 19 dólares miren esta 14 dólares muchísimas cosas esto está lindo cuánto cuesta estas son las que vienen así suertica también tan bonita chicas tantísimas cosas voy a ponerla en el piso mira esta 12 dólares esta es una gatadera de dinero entonces abay esto blanco me dejaron los primidores de limón 4 dólares yo compré este primidor de limón chicas 8 dólares en el supermarket miren aquí están 4 dólares yo lo compré carísimo yo lo compré carísimo esos son de paratico miren qué va a poner la bauta 8 dólares yo necesito un guayo pero yo no lo quiero así yo necesito un guayo los pilones miren chicas déjenme imprame la señora miren esto para poner toalla y para poner sevilleta tan nice muy nice как pero ya nos quedan vamos ¿Cuánto cuesta? ¿Qué? Fíjate ahí, papi, quédate. ¿Qué es lo de esto? Lo de plástico. Está precioso, mira. ¿Qué se parece esto? ¿Puedes consumir el fuego? ¿Túme crean y todo tu tipo? ¿Señor vamos a andar más? ¿Sí, un tubo? ¿Señor vamos a comprar una barra? ¿Has buscad? ¿No, bajas, 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 bajas y bajas. ¿No? 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 Cerca, blanca. ¿Pero que no te veamos? En la barra de la barra de la barra. ¿Eso es un tablajo? ¿Eso es un tabla que no? Esca. ¿Tamenca? ¿Se acuerdan? esta esta bonita chicas miren como es esta linda esta cuesta cuanta 21 dólares miren esta que esta trae 2 pero esta cuesta 129 dólares con presos en chica así se llama el lugar sam de padre se llama el narina y se está en gran concor y la 88 venga ya se ve la dirección gran concor y el 88 ustedes quieren venir a este al frente hay un banco que se llama entienda muy bonita las cosas bueno ya salí del trabajo y estaba pensando en ir a buscarle las cositas allá pero no sé si lo dejo para otro día o al menos el mapa para mapear hoy allá está un poquito lejito sí sí voy a ir chica voy a ir nada más a comprar eso no lo voy a grabar porque ya le grabé un poquito en la tienda pero si usted de alguna algo alguna información yo voy a tratar usted ya le enseña la dirección que está en la 188 y gran concorre en el bronze para la que guste si quiere que te haga otro vídeo más detallado enseñándote mejor la tienda no hay ningún problema yo te lo hago pero a hoy voy saco eso y me voy de una para la casa porque mi marido está en la casa y medici cocinó e hizo arroz y habichuela y vamos a ir a comprar de que unos chicharrones no sé dónde hay así es que me voy a buscar eso rapidito y me voy de una vez para la casa a ver qué hacemos que hay bellas chau chicas déjenme les cuento ya salí compré las cosas que ese caso que yo tengo era de tres días este caso es de cinco días la semana verdad de lunes a viernes pero tres días era cuatro horas no tres horas tres días de lunes martes y miércoles tres horas y jueves y viernes eran cuatro horas pero es la señora no la quiso porque la otra agencia que ya tenía la tenía así de lunes a viernes cuatro horas y ella no quiso más pero qué pasa yo chica cuido muy bien mi paciente muy bien lo cuido no en el sentido como de de estar haciendo cosas en la casa ni nada de eso pero yo me preocupo mucho por su salud por su alimentación y todo eso bueno mira todos los días salgo tarde porque siempre pues que coge la hora siempre y ella no quiso aceptar ella no quiso tuvo la muchacha que desde la agencia tuvo que cambiarle para quitarle esas horas de más porque ya no quiso ya dijo no que ya que ya no que ya no necesitaba tantas horas pero que sucede que ahora si necesita el tiempo porque siempre es algo tarde ay chica ya voy para la casita compré esto en la casa le muestro chica está bien pero yo este no lo quiero utilizar yo lo que quiero utilizar es este este compré este ahí mismo la tienda este salió por ocho dólares esto yo lo quiero para ponérselo ahí esto va del otro lado creo no sé si si se le pueda poner pero creo que sí porque se le amarra de este lado se le amarra por aquí meto un poquito por acá ahí soy tiene que ser que utiliza otro tipo este tengo que devolverlo este porque no le queda aquí no le queda hay que comprar uno no sé cuál pero no le queda lo voy a devolver porque esto costó 8 dólares pero está bueno aquí chicas tú le pones en lo que tú quieras mistolín en el potecito porque te echa agua bueno lo puedo sacar ven aquí en el potecito tú le pones el mitolín lo que tú le quieras poner entonces cuando tú estás mapeando la máquina bota el agua tú le presionas así tú le presionas acá y el bote el agua que tú le echas ahí está muy bien eso es para un día que no nos quieran mapear llega del trabajo nenas me quité el uniforme y vamos a ir a comprar chicharrón no sé dónde me va a llevar así es que vamos que nos va a miren cómo estoy no sé qué no 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 Ven, chica, primera vez yo aquí en la New Rochelle. Ando con mi esposa, chica, porque hoy es 5 de julio, pero hoy es día de... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estaban aproximadamente a unos 25 minutos donde nosotros vivimos en un carro. Este restaurante, mira tú me tienes que dar dinero para las sueñas, mira cómo te lo hago. ¿Tú tienes? Estás trabajando, ya puedes sacar. ¿Tú no me lo puedes dar tú? No, porque tú me das el dinero a mí, ya sé para qué tú me pidas a mí. Esa es la gente que pone la vacuna del COVID. Sí, ahora hay gente con mochilita, andan haciendo la cita para que se pongan la vacuna. Tú se la vacuna, la están poniendo por todos lados, tú te vas a vacuna de ahí. ¿Para qué? Igual te vas a morir, no vas a vivir para siempre. Clarice se la quiere poner porque ya viene otro virus más fuerte y ella ya le quiere poner por eso. Y dice que a los niños se la van a poner en la escuela, dice que va a ser obligado. Eso es mentira, ¿verdad? No han sacado todavía de 12 para arriba nomás. Ellos no pueden obligar a la gente a que se ponga eso si no quieren. No. Ya está, nada dice que es la usurpadora. No, chicas, ya aquí está la comida. Ya lo siento yo misma de la vida. Viene la tortilla. ¿No le quieres tortilla? No, dijo. Bueno, pero con que nada vamos a comer la tortilla Miren chica, la lista de chicharrón A 14 pesos, mi amor 14 dólares, bien barato Y está bien bueno el chicharrón De verdad, baby Lo que pasa es que la gente lo celebraron ayer Y mi hermana me llamó que van a hacer parrillas Y yo me vi unas alturas de esos chicharrones Hasta aguardamos de que para la cena, mi amor Bueno Sabiendo que iban a hacer, o sea, ya no lo comí ¿Eh? No lo vi, ya no lo comí ¿Es eso que te digo? Mi niño dice que no me avisó temprano Porque no estaban seguros de que lo iban a hacer Mi hermana me dijo que por eso no me había avisado Y la Clary me llamó y me dijo que me recogía aquí y de aquí no iban Yo creo que yo me voy a ir así mismo con este desquicaje que yo tengo Pues yo no me voy a poner a estar maquillándome, buscando ropa Para ir un rato Porque no, no vamos a ir mucho En el año no se va a poner a beber No hay de dónde, si hay que comprar la cerveza Bebimos Viernes Sábado Domingo Y el lunes ¿Quieres ir haciendo un chimpapi a los que? Hoy en la noche Ay sí, está parado Ay, lo que pasa es que está parado Acotado o parado Nena, decidimos entonces ir allá al BBQ que me invitó Voy a ir a A ver si encontramos una piscinita ahí para llevar a los muchachos Para que se bañen allá ¿La macarilla no va ahí? Sí, va ahí La macarilla va en la boca Eh No sé Hay música que ya sé que ustedes saben Que le voy a poner a audio Ya lo vamos a hacer como tagaño No, 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 no Bueno, nena, miren Ya estamos por acá por la casita Yo, nena, me voy a acostar Venía solamente a despedir este videíto vlog Porque yo mañana me veré un día mi chica súper pesado Porque Manuel entra al programa ese de la escuela Así que ya tú sabes Yo me voy a acostar Me despido aquí Gracias por ver este videíto vlog Y nos vemos en la próxima Moquera está roncando, mores Gracias por ver este video